Bailar y de lejos es bailar, es como estar bailando solos Tú bailando en tu vulgar, ya dos metros de ti, bailando yo en el polo Probemos una sola vez, bailar y de lejos como el fuego Abrazados al compás, sin separarlas, con cuerpo de mi cuerpo Bailando en tu vulgar, ya dos es bailar, igual que bailar con los alfines Corazón con corazón, en un solo posador, los bailarines Abrazados en mis voz de brazos, acariciándonos, sintiéndonos en la piel No estaba nada a llorar, vamos a acordar Probablemente en el volar Bailar y de lejos es bailar Bailar y de lejos es bailar Las bailar Bailar y de lejos es 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 bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!